Para bailar y gozar Que sabe la buena Siente sabor Escúchalo Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Siente sabor Siente sabor Como el ser Cumbia Que sabe la rueda El más puido de un sonor Una de los mejores famosos chavos de banda Para sus amores, Pequitos y Hugo Chavivana Cumbia, 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 Cumbia Que sabe la rueda Que sabe la rueda El más puidos de promesos Una rica hombre, famoso chavo banda Para sus amores Pequitos y Hugo Chavivana La patira choraquera El más poderoso Que sabe la cumbia Ahí Tóquenme la cumbia El que me esté muriendo Tóquenme la cumbia El que me esté muriendo Para mi tiempo es poderoso Para maríticos de la cumbia Porque somos siempre Puro vamos a la verdad Como el más poderoso Mírame bien Mírame bien No sea pepe Mírame bien Mírame bien Mírame bien No sea pepe Oye Comer a la verdad De la madura De la madura El más poderoso La cuerda de Isén Pues el viejo famoso Isén Para el chavo El peor pasa el cielo El parte de Echabobanda Cumbia, cumbia, cumbia Ludo y los malditos hippies Cumbia, cumbia Quien en el rumbo a beber a mi juicio La banda de la escalita Cumbia, cumbia, cumbia Sontalo, bailalo Y la bandera de la Doble S, doble S, doble S Doble S, forzo Soñan así Que, 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 que Que, que, que Cumbia, cumbia Pero que Sabon Hasta percibete Para Junior Nuestro amigo Sando Bárbara en Boloya Que, que, que Sabon Que, que Que, que Que, que Cumbia Que, que Cumbia Pero que Sabon Llegaron los chocos de aparicio A la banda Que, que Aparicio Quien en el rumbo a beber la cumbia Quien en el rumbo a beber la cumbia Quien en el rumbo a beber la cumbia Su platita Llegaron los chocos de aparicio Para el lobo, lobo y el dos guato rubia Es lo que Que te acontento Así deseo bailar Que, que Ese negro y ese polo Echarle Voy Mírame bien No seas pendeje Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien No seas pendeje Mírame bien No seas pendeje Cumbia 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 Para su manita Esta noche le escuchaba Dicti Moncia Dice Llegó mi cosanito y los Quiladeros de la gente Mírame bien Mírame bien Nos aprende Mírame bien Mírame bien Nos aprende Cucuncuncia Sonideros activos Para mi chino A ti diablo correo Bómalo Dice Sabroso Así Así Para el niño Para la madre Y bonaví de San Aparicio Para el famoso El famoso La buena aventura Famoso ¿Cómo te salve? Cucuncuncia 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 Hermanas Son de Pontecheo Cucuncuncia 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 El famoso Raspado Dulce Juarez Pequeña Yadani El boludo De Tascalacito Cucuncuncia Innovación Sonidera TV Ahí Ahí El más poderoso Gracias Uh la la Para Youse Mis amor Fanny Para la banda Más poderosa Para la hermosa De parte de tu amor El Youse